¡Suscríbete al canal! Yo sé que lo he puesto, ha quedado bastante claro, habilitamos algún tipo de dudas, consultas, que alguien quiera revisarlas, con todo gusto. Bueno, sí, yo voy a comenzar. Como bien indicó el señor Bassi, se prevé que las distintas ferias que ya se festejan, se vienen siendo tradicionalmente todos los años, me refiero a la feria del libro, se mencionó también la feria de artesanías. Me pareció muy interesante que ustedes hablaron de una suerte de generar una articulación entre estas actividades, porque estamos tocando campos disciplinares muy variados. ¿De qué manera piensan instituir esa forma de articulación para que realmente haya un punto de fusión de todas estas disciplinas artísticas? Lo que conocemos de fiestas a nivel regional, provincial o nacional, siempre están formadas, nucleadas de distintas disciplinas. Por eso es una fiesta. Lógicamente siempre se busca hacer la fiesta de... Tal vez, por el momento no están en las condiciones para hacer una exposición generadora de poder mostrar lo que es esa fiesta. Pero como en esta fiesta se habla de dulce ciudad, hablamos de la ciudad, los artesanos, los artistas, los escritores, los lectores, los trabajadores forman parte de toda la cultura rutinaria, cotidiana nuestra. Creo que ahí está el espíritu de la fiesta, reunir a todos, ¿no? Creo que eso está claro. Por eso está la Feria Nacional de Artesanía, por eso está la Feria del Libro, por eso está el Encuentro de Banda, que son, hasta este momento, lo que tenemos más allá de las elecciones de la Renda Local Provincial, el desfile, el cual también se está trabajando, otro encuentro de artistas que van a trabajar, si es posible, eso está en estudio, con elementos que hacen a la industria. Me quedo ahí. Me parece que esa es la idea, de lucrar a todos los vestamentos, a toda la disciplina de la ciudad. Por eso está la Feria de Artesanía, del Libro y todo lo demás, ¿no? Porque hay otras cositas más que estamos en estudio. Pensando un poco en que hay un montón de fiestas, están por todo el país, y casi todas las ciudades que ya tienen una cantidad de habitantes importantes y demás tienen su fiesta que la caracteriza, cómo hacer un llamador para quienes están en otro lado para decirles, vengan a nuestra fiesta, qué es lo que la va a caracterizar por sobre otra fiesta, qué es lo que la va a diferenciar, y si va a contar, porque por ahí la gente también pregunta mucho, a nivel, como decían ustedes, si está muy claro que la gente está pidiendo tener una fiesta propia, pero si va a tener artistas que vengan de otro lado por ahí, si va a tener shows musicales, eventos de gran magnitud por ahí, para lo que es el genérico de la gente, no solo de Rollito, sino también de otros lugares. Bueno, en eso Natalia, en ese tiempo que venimos conversando, estamos analizando la mayoría de las cosas que hemos analizado, algunas ya tenemos mayor precisión que otras. ¿Por qué haríamos sí o sí hacer el lanzamiento? Primero para que nuestros vecinos se enteraran, estamos seguros que después de esto muchos más también se van a animar a traer sugerencias, propuestas, por eso queríamos hacer esta exposición pública para que cada uno de los vecinos o instituciones que crean que pueden aportar algo lo hagan. Fue muy claro los que hablamos recién de que acá no hay otra cosa que tratar de instalar y beneficiar realmente la sociedad de nuestra ciudad, para que podamos todos tenernos una fiesta, que nos llene de orgullo todo. Hay que empezar con algo. Estamos, para ser un poco más específicos de la respuesta, estamos analizando algunas alternativas de poder convocar a alguna artista de primer nivel del país, estamos analizando el presupuesto, estamos viendo el tema de la desponsorización, se está también viendo de armar algo también gastronómico un poco más grande, por eso creo que hoy tenemos que ser quizás no tan precisos porque no tenemos definiciones, no es porque esperamos esconder algo, todo por el contrario. Ya hemos hablado con algunos representantes de distintos espectáculos, o en este caso artistas importantes, bueno, estamos empezando de la fecha, el tema de los cachés, todo lo que necesitamos, pero si está, se está analizando esas cositas, que realmente esa semana va a tener algunas cositas que también va a ser atractivas atractivas para la gente que vive en la región, ¿entiendes? Así que eso es, estamos en condiciones de adelantar, de por lo menos lo general, y de cómo lo estamos analizando. Ojalá podamos llegar a también, a manejar con números artísticos que tengan una buena convocatoria, porque también es bueno, también estamos viendo algo astronómico, que sabemos que muchas veces, a mucha gente le interesa eso, más que lo artístico, entonces estamos analizando algunas alternativas. También estamos conversando con algunos promotores que han realizado encuentros en ciudades más importantes, lo estamos escuchando, estamos viendo, pero bueno, creo que vamos a volver al camino, hay buenas intenciones, que eso es quizás lo más importante de todo, y lo importante es que también tenemos la oportunidad que quien quiera sumarse, quien quiera participar, también tenga la posibilidad de estar aquí, ¿no? Hoy ustedes pueden ver, si hay personas aquí sentadas, no son las únicas, sino que seguramente se va a sumar, y aprovechar este medio para decir también que se sumen, lo que quieren aportar con todo gusto, si más somos, es muy posible que mejor nos hagan las cosas, y que estoy seguro que mientras más seamos, más posibilidad tenemos de equivocarnos, lo menos posible. pregunto lo de la proyección hacia afuera, ¿no? Porque no me parece importante la participación de la gente a rollito, que es lo más importante, sino que porque por ahí los comerciantes y quienes trabajan en torno al turismo, si se quiere una palabra para definirlo, van a estar esperando lo que pueda venir en esa semana tan importante, en cuanto a aumentar un poco también lo que es su venta, quienes venden alimentos, quienes proveen de servicios de hotelería y demás. No tenemos dudas que es así, fíjate que cuando nosotros organizamos la Fera de Artesanía, sabemos que viene mucha gente en la ciudad, no solamente los artesanos, sino que también viene gente de otro lado, cuando hemos hecho lo mismo con el tema de desafío de Sanay, también pasa lo mismo, y bueno, esta semana no va a pasar a desapercibir en la ciudad, seguramente va a convocar gente de la región, pero sí estamos trabajando en algo más concreto para que también cuanto antes lo tengamos, lo podamos difundir y la gente sepa también de lo que se va a hacer. También estamos conversando con los responsos, porque eso también tiene mucho que ver, de que no sea únicamente el municipio que sea el único aportante de esto, sino que podamos conseguir responsos que en la ciudad sabemos que existen y que siempre colaboran. Así que bueno, estamos hablando y estamos viendo de ir concretando las cosas a medida que tengamos definiciones que le vamos a estar comunicando para que también ustedes nos puedan ayudar en el comunicado. Quiero extenderlo un poquito porque la parte de tu pregunta, todo lo que tiene que ver desde el punto de vista del crecimiento de la ciudad respecto de si este evento ayuda, sin duda que es lo que te respondió Mauricio. Pero después hay otra forma que tiene que ver con el rubro. El rubro, reinas, mueve a la gente por otro lado y para eso tenés que participar, ir y venir, ir y venir. Eso hace que el boca a boca te conozca y que de acuerdo a cómo la pasaron vuelvan o manden gente a participar. Sin duda es que dentro de... A ver, prácticamente lo que estamos intentando es retomar o revivir, hacerle un lifting a la semana de arroyito que teníamos antes, pero jerarquizándola con una fiesta que sea... que llegue a ser nivel nacional. Digo por qué la semana, porque estamos empezando por elegir la reina nuestra primera, como se hacía en la semana de arroyito, y que esa reina nuestra tenga la posibilidad de participar en esta reina. Entonces, eso hace que toda la convocatoria que se genere en todos los distintos lugares de la provincia, pensá que nosotros ahora vamos a estar haciendo invitaciones provinciales, no del departamento San Justo, como hacíamos antes. Entonces, no solamente van a venir las chicas de Baleania, de tribu de tránsito, que vengan del departamento, sino también del resto de la provincia que les muestra ahí. Para eso, el boca a boca, la parte de relaciones públicas, cada vez que vamos a un lugar, le va a tocar a Héctor este fin de semana, cuando esté allá, conocer todas las fortunas, porque esa es una reina nacional. Así que va a haber postulantes de distintos lugares del país, de distintos lugares de la provincia, consagradas o postulantes. La invitación va a todas, porque también es bueno que vengan consagradas, no solamente postulantes. Y evidentemente, cuando eso se corre la bola, eso se va a poner cada vez más gente y fundamentalmente, que por supuesto que un buen evento artístico con boca a gente, un evento gastronómico con boca a gente, pero la publicidad de un evento de este tipo a nivel de los canales, de los medios, a nivel provincial y después nacional, sin duda que se genera otro movimiento. No es que va a venir gente como te puede traer un recital. ¿Sí? Porque va a venir gente de todo el país, de distintos lugares del país a conocer a Rosita. ¿Sí? Que son los voceros que vamos a tener después afuera de cómo es a Rosita. Esa distensión o la parte, digamos, de cómo publicitar la fiesta desde el punto de vista de lo que es el reinado, ¿no? ¿Cierto? Me agrego algo. Lo que acaba de decir Enrique, la convocatoria de la fiesta y que venga acá y tenemos que estar preparados para mostrarnos cuánto hace corríjame por favor que se está hablando de armar un circuito histórico turístico. Todavía no se hizo. Bueno, tenemos que brindarle la posibilidad que comiencen con el ingreso, con el museo, con el templo, con la iglesia San Caletano, con el balneario, muchísimas cosas para mostrar. Tenemos que hacer boletería, la reina, la gente que salga a mostrar la fiesta, va a tener que llevar por ahí un par de folletos, una bolsita con golosina que es el representativo nuestro, para decir que esto es arrollito, vengan acá y les van a mostrar esto. Recién pensaba cuando hablamos de la participación, digo, la toma de conciencia porque ahí si organizamos un concurso de vidrieras aducidas para la fiesta y todo el mundo se va a prender porque tal vez hay una distinción pero decimos ¿pueden señores comerciantes vecinos adornar la ciudad en consecuencia? Porque vamos a recibir gente de la provincia en principio me parece que eso es una toma de conciencia para defenderla entre todos volviendo al inicio no es de una persona esta o de una institución es de todos tampoco tiene que ser la primera que hagamos hacer todos hay que agarrar la primera y ver qué le vamos agregando fiesta a fiesta pero hay que dar el espacio Quiero hacer una consulta sin ser periodista ni mucho menos pero bueno desde mi lugar de trabajo uno observa también otras cosas distintas y en este evento hay un montón de esfuerzos políticos sociales económicos sobre todo tiempos de ustedes y demás a mí me parece que sería algo que ustedes ya lo han pensado pero me parece que es sumamente necesario forjar todo esto y apuntarlo a través de ordenanzas y demás porque lamentablemente somos un pueblo muy conservador todavía no tenemos ese pinte de ciudad cuando somos una ciudad y siempre sabemos metemos permanentemente el nombre pueblo 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 cuando ya tenemos que mirar distinto sobre todo la parte artística y está también esto de que las distintas gestiones de gobierno que van ingresando van entrando que dicen que lo que hizo lo anterior no sirve entonces como que le dan un punto final y empiezan de vuelta es lo mismo que estaba haciendo lo anterior nada más que le cambien el nombre entonces me parece coherente que hace por ejemplo una ordenanza donde diga que esta fiesta se va a institucionalizar y que no puede ser reemplazada por otra cuando sea lo mismo cuando dice bueno dejemos de hacer la fiesta de la ciudad más dulce del país y le ponemos la fiesta de los dulces la continúan con otros pero dejen de darle continuidad a esto eso por un lado y la otra que es la continuidad de la semana de Arroyito quiero suponer que no se va a comenzar con una primera semana de Arroyito sino que va a ser la número 51 que se cortó hace un tiempo y dentro de ese marco de la número 51 estaría la primera fiesta no, perdón tal vez me pasé mal yo dije un estilo a lo que era la semana de Arroyito el espíritu de la semana de Arroyito no seguir con la semana de Arroyito sino jerarquizarla como una fiesta que sea provincial y que después sea nacional pero el espíritu ¿cuál era el espíritu? elegir la reina en un local para que después participe en la reina departamental y en la semana había distintos tipos de eventos ese espíritu lo queremos mantener pero focalizado en otro en otro objetivo digamos ¿sí? respecto a lo primero no sé si yo sinceramente antes de empezarlo estábamos hablando de que desde mi punto de vista debería ser un evento que esté dentro de lo que es el plan estratégico bueno a ver si no comparto con tu análisis sinceramente esto no es que lo venían haciendo nosotros no lo hacemos porque creemos que estaba mal nunca se analizó eso todo por el contrario Gustavo la verdad que esto es una gente nueva un aire nuevo pero en realidad nosotros ni queremos decir si antes estaba mal está bien o sea nada que ver por donde vas vos y dejame que sí públicamente lo plante porque si no puede quedar ahí una una zona crisis que sinceramente no es lo que queremos ninguno de nosotros la verdad que esto nació fue encontrando a mi hermano en la calle y el tipo que puedo asegurar eso es Roberto un par de veces me preguntó y me dijo che si hacemos algo y en ningún momento estamos pensando si lo de antes fue bueno o fue malo nunca nos pasó en esta conversación tampoco queremos competir con alguien que lo haya hecho el fraco recién fue clarito en el tema de la semana de la semana o sea es algo que seguramente en algunas cosas vamos a repetir porque es casi 10 días en que vamos a hacer cosas y seguramente va a haber una al lado del otro y que si lo que es relacionado con alguna que hiciste en algún momento seguramente algo se puede repetir por esto es algo sinceramente y humildemente algo nuevo que queremos empezarlo que ojalá si no soy intendente se pueda seguir y a lo mejor lo que viene lo hace mejor que nosotros y no va a entrar ese el que entra lo saca lo pone no no eso quiero realmente aclararlo porque en ningún momento ninguno de nosotros pensamos o dijimos che si hizo esta manera lo vamos a hacer igual lo mejor no 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 hay nada de eso no hay nada de que nosotros queremos relacionarlo con algo que se ha hecho por supuesto que cuando uno habla de 10 días el flaco dijo claro medianamente lo que se hacía la semana y si queremos encontrar similitudes seguramente la vamos a encontrar nosotros no lo hemos evaluado en ningún momento de esa manera en ningún momento sino que queremos hacer algo nuevo que esto comience esta manera como lo hemos planteado no competimos con ninguna otra gestión de gobierno ni creemos que esta puede ser mejor que las anteriores no tratamos de hacer algo nuevo vamos a ver como entre todos podemos sumar seguramente lo dije recién pero también lo pienso van a aparecer después esta nota mucha gente que nos va a ayudar y si por qué no hacen tal cosa y a lo mejor a nosotros eso nos hubiera ocurrido chanta va a caer bien y seguramente la haremos de esa manera si entre todos creemos que que esto puede ser lo mejor para la ciudad no se percibe más nada de todos los que han hablado los que estamos en la mesa siempre quiero que hablen más los que no están relacionados con lo político porque la forma también darle más veracidad a esto yo humildemente creo que estas personas son las idóneas y son las personas que tienen la experiencia la responsabilidad y han podido demostrar con hecho lo que han hecho en ese lugar por eso cuando me convocaron acepté que esto pude mostrarle a mi mesa con el único objetivo que el único beneficio sea la ciudad de Robayt más allá de la les quiero comentar que no me acuerdo la época ocho años más o menos la semana de Rodito había decaído de venir 20 postulantes vinieron 3 la última fiesta ¿qué hacen? me acuerdo no me acuerdo que gestión estaba me fue a hablar nos fui a hablar a Poloni ¿qué hacemos? bueno empezamos a mover nos invitamos y esa noche estuvimos para la fiesta del departamento San Justo 29 postulantes y 35 reinas consagradas que vinieron de Santa Fe de toda la provincia fue una fiesta muy linda que se incidió siempre puede caerlo y bueno esperemos que esta logremos lo que habíamos pensado hacer o sea que siga que no decaiga para nada teniendo el apoyo de todos se puede hacer nada más no que más allá de la pregunta técnica que han hecho los colegas y las comparaciones las apreciaciones de que si es la semana de rollitos si es lo que es yo trato de verlo desde afuera trato de verlo por ahí el que le toca vivir la fiesta y el que le ha tocado ir a un montón de fiestas a distintos lugares no hacemos comparaciones con otras ciudades nada por el estilo pero me parece que los medios y la gente principalmente los que habitamos tenemos que contagiar lo que todos decimos para que la gente venga a la gran fiesta de la ciudad y me da la sensación a mí de que no he participado de muchas conferencias de lanzamiento de grandes fiestas aquí en la ciudad pero de las que sí he participado lo que sí me deja la sensación clara es de que lo voy a poner en este orden teniéndolo a Héctor que conoce todo lo que hace al aspecto reinado teniéndolo a Roberto que conoce todo el hecho cultural y artístico y teniéndolo a Enrique Poloni que es muy conocedor del marketing es muy conocedor de todo lo que hace de escenografía de todo lo que tiene que ver con todo lo que se hace falta para que una fiesta tenga el éxito y que ojalá que la gente también después certifique el éxito yo creo que eso es lo que en definitiva uno se tiene que llevar de acá digo desde el punto de vista mío y las felicitaciones al gobierno de turno y ojalá que después coincido también con por ahí lo que puede Gustavo querer expresar que ojalá después quede instalado que se siga haciendo pero lo que sí uno en este momento siente la necesidad de decir que está bueno está bueno que gente que está en determinadas áreas haga y sea parte de una fiesta porque si me van a poner a mí a buscar el tema del tema reinado y no yo hablo de deporte nada más así que va a ser medio complicado o les llevo 10 jugadores de fútbol o les llevo 10 jugadores de hockey pero si cada persona en su área que son muy identificadas son parte de esta fiesta y me parece que sumado a la Casa de la Cultura que ya son conocedores por el hecho de la feria de artesanía por un montón de cosas y me da la sensación a mí que estamos ante la gran posibilidad de que definitivamente Arroyito tenga su gran fiesta esa es la expresión mía no es más que una pregunta la primera vez no será lo mejor que todos creemos pero si estamos convencidos de que hay que empezar a sumar esto es como una escalera hay que empezar a subir de un escalón ojalá salga bien la primera en lo que lo que pensamos nosotros en ningún momento tampoco estamos hablando de una fiesta que sea una convocatoria multitudinaria estamos trabajando también dentro de los márgenes razonables de como una primera fiesta no te olvides que a ellos no les gusta hablar mucho pero nosotros tenemos también que tener con mucho cuidado el tema de recursos si tuviéramos 10 millones de pesos y habría una fiesta seguramente diferente a la que pensamos hacer bueno no lo tenemos si lo tuviéramos tenemos que pensar primero también en los servicios como intendente de mejorar los servicios de la ciudad y ver como por otro lado podemos canalizar para obtener recursos para hacer una fiesta de 10 millones de pesos pero bueno va un poco de la mano todo la verdad que hiciste un resumen que creo que todos opinamos de la misma forma están las personas idóneas como yo decía recién y también sirve para que las personas que nos ven del otro lado vean de que justamente se ha convocado a las personas que quizás saben mucho de eso no digo que más saben porque siempre hay unos que saben más que otros pero si estoy convencido que saben mucho de lo que vos dijiste y en el caso personal opino de esa manera creo que hemos empezado con un buen grupo y es la forma de que empecemos a caminar son los primeros pasitos ojalá sirva y ojalá esto transcienda los niveles de distintas periodos de gobierno no sé si lo conversaron entre ustedes si en esta fiesta estos 10 días que va a ser si han pensado hacerlo en un lugar determinado y en ese lugar llevar la fiesta la feria de libros la feria de artesanía o cada uno va a salir en sus lugares y esta fiesta va a abarcar todo eso bueno la pregunta para que avanza eso si esas cosas las tenemos definidas lo que es la feria de artesanía va a ser nuevamente el aire libre con entrada gratuita en la plaza 25 de mayo de la misma modalidad vamos a trabajar con la feria de libros con varias carpas este año vamos a tratar de sumar algunas cosas más en infraestructura por el momento la elección de la reina va a ser el sábado de la noche ese sábado que es viernes sábado y domingo la feria de artesanía el sábado la elección de reina de la ciudad de Arroyito luego al sábado siguiente que se va a ser la reina de la fiesta provincial por el momento estamos analizando bomberos porque también va a depender un poco del número artístico que pensamos traer si vamos a traer un número artístico en el cual nosotros creemos que puede convocar mayor cantidad de espectadores tendremos que a lo mejor pensar también en cambiar el lugar pero por el momento está definido un bombero y luego bueno algunas cositas más que van a ir sucediendo en los días de semana van a ser desarrolladas en la Casa de Cultura y seguramente algunas cosas que hoy tampoco están totalmente definidas pero en líneas generales es lo que te acabo de contar y lo tenemos preciso quiero agregar quiero agregar que el hecho de que este gracias el hecho de que esté definido los menos como dije al principio no significa de que ya esté definido de que si hay un ingreso donde esa noche sea para bomberos únicamente o sea estamos lo que estamos intentando es que todos pensemos en todos y que aprovechemos los mejores espacios que tenemos para la ciudad lo digo un poco en defensa del cultural yo he sido dirigente del cultural y la cúpula era el único lugar que teníamos antes para un evento grande y hoy hay que reconocer que el el premio de bomberos de bomberos tiene para un evento de característica importante un escenario mucho mejor que el que tiene el cultural si hay una razón por la cual ni dudamos en el momento en que dijimos en qué lugar hacer esto es nada más que por esa razón no por el hecho de que queremos darle un beneficio a bomberos únicamente ¿sí? por supuesto que no va a dar un beneficio pero digo lo pensamos desde el punto de vista de qué tiene la ciudad disponible en condiciones para los distintos eventos de hecho lo voy a decir así en pocas palabras porque por eso digo no lo hacemos este año quedará para el año próximo pero dentro de lo que Roberto ya mencionó que a mi intención es de hacer algún evento relacionado con lo que es dulzura toda la parte marquetinera temática que sean bueno todo eso habíamos pensado en la cúpula bueno eso se pinchó para este año porque distintas situaciones no nos dieron para poder hacerla este año pero queda ¿sí? y justamente por eso no hicimos hincapié en pensar en lugares con algún beneficio no pensamos qué es lo que tiene Arroyito disponible en mejores condiciones para tal o cual tipo de evento nada más listo bueno nuevamente a los medios de comunicación muchas gracias y a todos los que han asistido por acompañarnos gracias 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 gracias